Hola a todos, os voy a enseñar cómo se colocan las anillas de colores, ¿vale? Mira, es muy simple, simplemente cogemos la anilla, un corte, ¿veis? Ya está hecho. Ahora, la capucha de un bolivis, la de toda la vida, ¿veis? La parte del surco. Se introduce por aquí, hace en forma de cuña, ¿veis? Ahí está el surco. Simplemente, imaginaros que esto es la pata de un canario, es que no puedo coger la cámara al canario toda la vez. ¿Vale? Mira, se coge, se pone aquí la pata del pájaro, y ya nada más que deslizar el dedo para la parte de arriba. ¡Pum! Ya está puesta. No tiene más. Si algún día queréis quitarla por cualquier cosa, la hacéis al revés. Metéis la capucha, tiréis para arriba y ya saldéis a la anilla. ¿Vale? Un saludo a todos.